Noticia de Estados Unidos de América Proyección en el Capitolio e iniciativa legislativa, el paso de Sound of Freedom por el Congreso Mis amigos, Eduardo Berastegui se reunió con Kevin McCarthy y le presentó un proyecto, bautizado como la película, para localizar a 85 mil niños latinoamericanos con paradero desconocido en Estados Unidos. Eduardo Berastegui llevó Sound of Freedom al Congreso de los Estados Unidos. Además de asegurarse de proyectar la película, el productor se reunió con Kevin McCarthy y le presentó una iniciativa legislativa bautizada con el mismo nombre de su creación. Intentará localizar a 85 mil niños latinoamericanos con paradero desconocido en Estados Unidos. El proyecto fue elaborado por el congresista Chris Smith, Roger Sadorino Fundación Eritaje y por el propio Berastegui. La película tiene el potencial de detonar un movimiento global, con soluciones reales, liderando acciones concretas que nos ayuden a salvar niño, aseguró este último. Por ejemplo, presentando hoy esta iniciativa mediante la cual, esperamos ayudar a encontrar y rescatar a los casi 85 mil niños y adolescentes latinoamericanos, inmigrantes no acompañados por adultos. Niños a los que el gobierno estadounidense permitió ingresar al país en 2022 y cuyo paradero ahora desconoce, porque no hizo lo que debía para identificarlos correctamente y cuidarlos, agregó, detallando un poco más sobre la iniciativa entregada al presidente de la Cámara de Representantes. La iniciativa Patriotas tendría un tinte bipartidista y pondría particular foco en el Departamento de Salud y Servicios Humanos HHS, responsable actual de garantizar que los tutores o patrocinadores, como les llaman, asuman el cuidado de los niños sin familia, los mantengan y protejan. McCarthy se mostró muy contento con la proyección de la película. El republicano incluso intercambió palabras con Tim Ballard y Jem Caviezel. Estamos haciendo historia esta noche. Esta película que presentamos hoy en el Capitolio aborda temas demasiado urgentes e importantes, en los que debemos comprometernos todos, celebró. Verastegui tomó el micrófono después del californiano y aprovechó para llamar a todos aquellos que toman decisiones a tomar acción para proteger a los jovencitos en Latinoamérica y en especial, los más de 85 mil que se encuentran desaparecidos en este país. Les pido que hagan lo que esté en sus manos para encontrarlos, cerró. Te contamos, que la Policula Sound of Freedom ya fue vista por unas 12 millones de personas y pronto comenzará a extenderse a otros continentes. Llegará a Sudáfrica el 18 de agosto, el 24 a Nueva Zelanda y Australia, mientras que el 31 del mismo mes a Latinoamérica. Demorará un poco más en llegar a Europa, donde arribará en septiembre Reino Unido e Irlanda y octubre España. Y tú dime qué opinas. Dios los bendiga a todos.